En la selva negra. Y mira, esta pareja está recomendadísima. Por favor, si son dos abuelitos encantadores. ¿Cuánto? Los intercambios de casa son gratuitos. A ver, nos va a venir bien un poco de tranquilidad, ¿no? Antes de que llegue el enfermo. ¿Me puedes recordar a qué se dedica esta gente? Esta es la llave de un Maserati. Bienvenidos a casa de Hans y Olga. Gracias por haberme convencido. Hay tres normas de oro. Respetar las pertenencias de los otros. Dejarse acoger por un nuevo hogar. Y dejar la casa tal y como la he encontrado. ¿Qué no me coinciden las paredes? ¿Estás diciendo que tienen como una habitación secreta? Hay que llamar al policía. ¿Quién eres? Espejito. Espejito. ¿Qué te deparará el futuro? ¿Qué sonariza tan encantadora? Tienes unos dientes preciosos.